Estudio Educación Infantil y este es mi primer semestre, empecé en octubre. Lo que es más positivo de estudiar aquí, en mi caso, es que facilitan mucho las cosas, ya que hacen videotutorías y las videoclases. Siempre que tienes alguna duda puedes escribirles y te responden, para mí es, bueno, es satisfactorio, es fácil, lo ponen fácil. Luego hacemos repaso, las videotutorías de repaso y examen que también te ayudan a acabar de consolidar todo, todas estas cosas que te ayudan a poderlo llevar bien. O sea, nos dan muchas facilidades para que nosotras podamos llegar a conseguir los objetivos. Yo, por ejemplo, trabajo muchas horas y si no me dieran estas facilidades creo que sería imposible. Poderlo compaginar todo. A ver, yo confío que con las prácticas, como también tenemos la asignatura de prácticas, al final pueda llegar a, como mínimo, darme a conocer en este mundo. Y, bueno, yo confío. Lo veo un poco difícil, pero yo confío en que sí. Me siento a gusto para estudiar con más calma. Si puedo, también intentaré estudiar un ciclo superior de informática para poder hacer la ingeniería, hacer los temas de videojuegos, gráficos, todo lo que estoy estudiando aquí, todo lo que me apasiona. Estoy estudiando higiene bucodental y pues lo hago online porque estoy trabajando en una peluquería de momento y quería dedicarme a otra cosa. Y cuando estoy, pues, que me voy fuera o así, pues cojo el móvil o la tablet y también lo miro online. Me gustaría mucho verme ya en una clínica, estar colocada, esperemos, y pues dedicarme a esto que me gusta mucho. Desde pequeña que ya quería hacer esto, digo, al final lo voy a hacer.